Vamos a recordar que recientemente dos personas perdieron la vida a manos de presuntos delincuentes que alegadamente estaban uniformados. Tenían un retén policial montado, esto en una de las carreteras de Juan Adrián en la provincia Monseñor Noel. La indignación crece en la población y los vecinos allegados y también familiares realizaron un incendio de velas para exigir a las autoridades que profundicen las investigaciones y que puedan ser detenidos los vinculados, todos los que han tenido que ver con este hecho. Las autoridades locales también se unieron a la población del Distrito Municipal Juan Adrián para pedir justicia tras la muerte del joven Van der Luis de la Cruz Santiago a manos de delincuentes la pasada semana en un hecho en el que también murió un mayor de la Policía Nacional. Con una manifestación que culminó en un encendido de velas vestidos de negro y soltando globos blancos y negros en señal de dolor, cientos de personas pidieron justicia por la muerte del joven y también del capitán Juan Darío Abreu Rosario. Durante la concentración en el centro del distrito de Juan Adrián, los municipios pidieron mayor vigilancia ante la inseguridad que se vive y es que en los cuarteles policiales de esas demarcaciones solo hay un policía de turno, según denuncian, situación que no logra contrarrestar la delincuencia. Durante el encendido de velas, la sala capitular también de Juan Adrián declaró un día de duelo por el asesinato tanto del joven como del miembro de la institución del orden. Además de dejar destrozado a sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, ha dejado en la orfandad a un hijo de cinco años de edad, Ediezer de la Cruz. Y en este sentido, la Policía Nacional informó que logró apresar a dos personas supuestamente vinculadas con este hecho y que lograron determinar que un miembro de la Policía Nacional activo formaba parte de este retén que supuestamente era de policías, pero que en realidad era de delincuentes. Un hecho entonces que debe ser tomado muy en cuenta por el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, cómo un agente policial está involucrado en hechos delictivos. Algo que reiteramos, debe ser muy tomado en cuenta, debe ser profundizado el proceso investigativo para determinar entonces quiénes son estos agentes policiales que forman parte de la institución, quiénes son los que tienen a cargo velar la seguridad de la ciudadanía. Y miren ustedes cómo están involucrados en los hechos delictivos que están dando al traste con la vida de los ciudadanos. Gente que está trabajando, gente que sale a la calle a buscar el sustento de sus familiares y que pierde la vida a manos de estos delincuentes. La policía identificó entonces al cabo Dauri Baret Paniagua, quien alegadamente participó del asalto que terminó en doble homicidio y cuyo agente, hay que resaltar, fue hallado muerto en unos matorrales del sector Loma Linda del kilómetro 30 de la autopista Duarte, pues según las versiones, este fue herido por el capitán en medio del enfrentamiento aquel día del asalto. Por el caso, también persiguen activamente a una persona identificada como Teudy Rafael Carmona, mejor conocida como el socio, quien permanece prófugo. Los detenidos son Robinson Paulino Tatis, de 34 años, a quien le fueron ocupados 231,300 pesos en efectivo. Y también Francisco Ramón García García, conocido como Aridio El Gruero, en cuyo poder se ocuparon 313,000 pesos, dinero producto del robo de un total de 900,000 pesos, que se encontraban dentro del vehículo donde viajaba el civil Vanderluis de la Cruz Santiago, ultimado en el asalto junto al capitán Juan Darío Abreu Rosario, en el tramo carretero Piedra Blanca, Juan Adrián, donde los autores simularon realizar un chequeo policial. Ustedes asimismo escucharon bien, durante este retén realizado por supuestos policías, quienes en realidad eran delincuentes, había un agente policial, un cabo involucrado. Imagínese usted lo peligroso de este tema. Agentes policiales que deberían estar cuidando y manteniendo la tranquilidad y seguridad de la población son parte de las bandas criminales que están acabando con la vida y con los recursos de quienes salen a la calle a trabajar para ganarse la vida y el sustento de sus familiares. Ojalá que el director de la Policía Nacional preste atención a esto y que cumpla con la palabra empeñada con lo que ha dicho, que logrará controlar el tema de la delincuencia y erradicarlo en su máxima expresión. Otros hechos delictivos continúan ocurriendo. Vamos a Moca, donde un hombre le quitó la vida a otro en una discusión. Este hecho, entonces, ocurrió en la calle José Contreras del municipio de Moca. La víctima, David Luis García, de 31 años, mientras que el supuesto matador ha sido identificado como Gabriel Romero. El hecho se produjo, según las versiones de familiares del oxiso, cuando este estaba bajo los efectos del alcohol y empezó a lanzar pedradas, iniciándose la discusión con otra persona que logró herirlo y este falleció. Ellos no tuvieron ningún problema, ni habían tenido ningún problema. Esto fue el borracho tirando botellas para la calle, pero no a él, ni a ellos, porque habían tres que estaban tomando de aquel lado. Y vino uno que es como si fuera hijo mío y le cayó a golpe. Yo lo dejé que le diera golpe para que se tranquilizara. Y que sepa bien claro que eso no se va a quedar así. Él va a coger sus cárceles. Él va a coger los años que le den y esperamos que le den todos los años que aquí dan. Otro hecho lamentable fue el hallazgo del cadáver de un adolescente de 15 años que perdió la vida mientras se bañaba en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat. En este sentido, los familiares de Miguel Ángel Pérez, quien residía en el sector Pueblo Nuevo, lamentaron este hecho. Esto se explica en que el joven salió en compañía de otros amigos a jugar baloncesto, que decidieron bañarse en el canal y este perdió el control, perdió la movilidad en sus brazos aparentemente y se hundió. Luego de la búsqueda, su cadáver fue rescatado por las autoridades. La defensa civil ha solicitado a la población tener respeto por los lugares donde está prohibido el baño, el acceso, justamente por la peligrosidad de las aguas. Escuchemos. Es un menor de edad que se perdió y los muchachos ahora mismo no piensan, van así. Pero nada, hay que pedir a Dios que estos muchachos reflexionen y que tengan más mente para ir a los ríos, para donde quiera. Parece que decidieron coger para la otra banda y que a jugar baloncesto allá en la cancha de allá. Entonces ya parece que decidió bañarse y los muchachos le dijeron, no te bañes que eso es peligroso por ahí. No, yo sé nadar. Y él que se tiró. A él tirase y ellos ven que se hundió. Los muchachos parece que se asustaron y se fueron. Entonces no dijeron nada y se quedan callados. Y ahora vamos a Santiago Oeste, donde grupos populares, sociales y religiosos han dado una tregua a las autoridades del Ministerio de Interior y Policía. Vamos a recordar que la pasada semana estos realizaron un viacrucis con todo y la cruz a cuesta. Esto simbolizando el gran peso que representa para ellos el calvario que están teniendo que vivir por el tema justamente de la delincuencia, de la ola de violencia que se vive en varias localidades de ese distrito municipal. Estos hicieron esta caminata, esta manifestación reclamando que sea elevado a destacamento policial el cuartel que tienen en la zona y exigiendo el incremento de la cantidad de agentes policiales que puedan trabajar y contrarrestar la delincuencia que allí les azota. En este sentido, los representantes de estas organizaciones religiosas, sociales y comunitarias dieron un compás de espera. Hicieron un cese a estas manifestaciones para esperar que las autoridades entonces puedan actuar, que puedan reunirse con ellos y puedan entonces aceptar la demanda que estos hacen. Sostuvimos un encuentro, un diálogo con el ministro de Interior y Policía, Chubasque y con el general Ten y en ese sentido usted nos informó que iban a estar con nosotros a partir del día 3 de este próximo mes de diciembre para hacer efectivo esta petición. De modo que a todos le informamos que hemos pospuesto, hemos paralizado la actividad de este próximo 24 para tener un compás de espera para el próximo 3 de diciembre. Estas manifestaciones han sido encabezadas por el sacerdote de la localidad, el padre Javier Baez, quien en reiteradas ocasiones ha presidido estas actividades, estas movilizaciones para reclamar el cese de la delincuencia. Establecieron que darán un compás de espera a principios del mes de diciembre con miras a reunirse tanto con el ministro de Interior y Policía y también con el director de la Policía Nacional para buscar una solución a esto y que sean incrementados los agentes policiales que puedan salir al patrullaje, que puedan mantener un trabajo de prevención contra estos hechos delictivos. Son miles y miles las personas que residen en cientos de barrios en esta zona, se concentran gente de todas partes del país que han llegado, como sabemos, en las cercanías hay una zona franca y la gente en busca de empleo se ha concentrado, ha hecho ya una población bien amplia, ha crecido y así mismo entonces crece la delincuencia en la zona. Las comunidades están preocupadas, pues hay temor de salir incluso a trabajar, por lo que piden la intervención, que su reclamo se ha escuchado, que este cuartel se ha elevado a destacamento y que entonces los beneficios sean mayores para poder trabajar contra este flagelo. Usted quédese con nosotros, al regreso tenemos otras importantes informaciones, hablaremos sobre la entrega de unos kits escolares para que continúe el desarrollo del año escolar con todo lo que los estudiantes están necesitando para justamente lograr alcanzar este año escolar 2021-2022. Y también tenemos las declaraciones del alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien calificó como un chantaje, una situación que se está dando incluso con el congelamiento de las cuentas tanto de la institución como las suyas personales. Así es que no se mueva, quédese. Al regreso tenemos más información.